Esta es una obra escrita por Eva Ensler, que escribió a partir de un montón de entrevistas y investigaciones que hizo a mujeres de todo tipo, de todas las edades, de todos los géneros, de todas las culturas, que hablaban sobre sus vaginas. Esta obra es una obra divertida, es una obra profunda, es una obra que denuncia de manera descarnada tantos vejámenes que ocurren con la mujer. Esta obra ya lleva casi 15 años en temporada en el Teatro Nacional, de los cuales yo creo que ya llevo por ahí 10, pero esta versión es importante porque vamos a estar seis actrices en el escenario, siempre hemos sido tres, hemos variado nuestro vestuario, nos está vistiendo María Luisa Ortiz, que esta es una obra de mujeres, hecha por mujeres y para mujeres y tener ropa de María Luisa ha sido maravilloso, que nos ha vestido divinísimas. Esta obra maravillosa, recargada, renovada, repotenciada, adaptada a los tiempos que corren, con una nueva integrante en el elenco, que eso me tiene absolutamente emocionada, poder hacer esta obra que es un emblema, es un ícono para todas las mujeres. Van a ver como mucha más frescura, siento que en esta nueva versión estamos más relajadas, más desparpajadas, más cotidianas y lo que siempre ha estado que es una denuncia, información para los hombres, para las mujeres.